Difundiendo la Palabra. Comunidad Católica. Lecturas Bíblicas del Día de Hoy. Primera Lectura. Libro de los Hechos de los Apóstoles, Capítulo 15, Versículos 1 a 6. En aquellos días, vinieron de Judea a Antioquía, algunos discípulos, y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado, y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje, y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos, y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron, diciendo. Hay que circuncidar a los paganos, y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Salmo 121, 1 a 2 3 a 4, 4 a 5 ¿Qué alegría sentí, cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor? Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos, delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir. La paz esté contigo. Y por la casa del Señor, mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya Aclamación antes del Evangelio Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya Evangelio Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 a 8 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes, ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí, nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca, luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto, y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Déjenos su petición en los comentarios. Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo. Dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita. Gracias y bendiciones.